¿Qué pasa con los agentes sanitarios? A la Cámara de Diputados, a Beleira, y le pregunté qué déficit tenía de agentes sanitarios en la provincia y el hombre me dijo que ninguno. Y yo le dije que había recorrido 14 hospitales en la última campaña y que la realidad era otra. Y bueno, vengo a Güemes y me dicen los compañeros agentes sanitarios que están faltando 14 áreas, o sea, 14 agentes sanitarios cubrir. Y esto es clave, porque esto pinta qué pasa con la salud pública, porque el área clave es la prevención en salud. Es decir, es lo más barato para un Estado y es lo más eficiente. Y efectivamente no se está priorizando, incluso quien hoy va a ser el vicegobernador de la provincia quiere municipalizar. Hizo la campaña diciendo que iba a municipalizar la atención primaria. Consideramos muy negativo esto. Y bueno, nosotros estamos explicando nuestra propuesta política que en salud implica un cambio de fondo también, por otro concepto. Primero la atención primaria, luego hay que eliminar todo el esquema de tercerizaciones privadas al interior de los hospitales públicos. Hay que recuperar, y esto se lo explicaba el gerente del hospital y él acordaba conmigo, un profesional que pueda vivir exclusivamente del hospital público. Es decir, la dedicación exclusiva para que tengamos especialidades en todo el interior. Y bueno, nosotros ahora iniciamos una nueva campaña electoral, a mí me toca ser candidato al Congreso Nacional, en donde el tema salud es un tema clave. Es decir, hay que cambiar el paradigma. No puede hacer una salud como un apéndice de los negocios privados. Le comenté al gerente que hay una ley, y ellos no la conocían, de promoción de la medicina privada. Es decir, que la plata que falta en el hospital público, alguien que quiere poner una clínica, el gobierno le da 3 de cada 4 pesos que va a invertir. Entonces tiene que haber un cambio muy profundo en la política sanitaria, y bueno, mi visita al hospital confirma esta necesidad. ¿Cuál es la impresión que se lleva con respecto al conflicto que existe entre la gerencia y algunos médicos del hospital? Bueno, me lo han contado algunos trabajadores. Yo creo que es ese tipo de conflicto que debiera resolverse no peleándose entre los trabajadores y profesionales de un hospital, sino estableciendo un pliego frente al Estado. Es decir, yo no creo que las peleas intestinas en un hospital, lo mismo que en una escuela, conduzcan a ninguna parte. Al contrario, por ejemplo, sería muy útil que el hospital tenga una asamblea, que se ponga de manifiesto todas las necesidades del hospital, y que se dirijan al Estado a reclamar lo que corresponde. Eso va a permitir que se cree un clima de camaradería entre los propios trabajadores, y que salgan de estas disputas que no creo que conduzcan a ninguna parte.